El Onda Revía Irún llegó cabizbajo de Croacia por culpa de su mal partido y de los 19 puntos de desventaja. La derrota frente al Gospic supuso una gran decepción para el cuadro Vidasoarra porque la mala situación en la liga le obligaba a aferrarse a Europa. Pero paradójicamente es ahora la liga la que le da esperanzas para obrar el milagro. Las de Chacartegui hicieron en León precisamente lo que necesitan mañana para pasar a los octavos de final de la Eurocup. Si estuvimos en una cancha tan difícil como el León, 28 puntos arriba, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Pero también sabemos cómo hay que jugar. Tenemos que saber que tenemos que hacerlo como en el último partido, no como lo hicimos en Croacia. Si jugamos al nivel de Croacia no vamos a tener ninguna posibilidad. Si nosotros trabajamos al nivel, sobre todo a la intensidad defensiva que lo hicimos en el último, pues tendremos nuestras opciones. Parece además que la imponente victoria frente al baloncesto San José por 18 puntos ha hecho despertar al equipo, enseñándole el camino para remontar la eliminatoria y dejándole con serias opciones de participar en la Copa de la Reina, lo cual era una quimera en Navidades. Da la sensación de que Londa Riviera Irún no quiere rendirse y que está sacando fuerzas de flaqueza. Y que todo el mundo sepa que este equipo va a luchar por esa eliminatoria, que no la hemos dado por perdida. Nos podrá salir un buen partido, mejor, peor, podremos tener nuestras opciones, pero el equipo va a luchar sin ninguna duda y pelearemos hasta el último momento para intentar estar en la siguiente ronda, sabiendo que es muy complicado. De hecho, las vidas hogaras apelaron a la épica hace un año para tratar de remontar una ventaja similar frente al faenza italiano en octavos. Las locales se pusieron con ventaja en la eliminatoria en el último cuarto, pero acabaron cediendo ante la alapostre finalista de la competición. Mañana ya saben a quiénes han de frenar. Lo más peligroso del Gospic es su quinteto titular, con Mandir, Jolowska, Tabak y la pivot recién llegada en Gusen. Se las verán con un Londa Riviera Irún con ganas de revancha y enrabietado. Y lo más importante, que se ha demostrado a sí mismo, ser capaz de remontar la eliminatoria jugando como el pasado sábado.